Ya en nuestro anterior video, pudimos observar algunos de estos dibujos infantiles, coloreados por adultos y sus mentes perversas. Si aún no has visto la primera parte, te recomiendo le des pausa a este video, y vayas a verla, te dejo el link en la descripción. Y si ya la viste, disponte a disfrutar de esta segunda parte, créeme, aún no has visto nada, esto apenas comienza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.